Se acompila en toda la fonte, en todo el corso, la marina se nos va a informar, por si quieres hacer un comentario. Buenos días, las cafeterías del puerto de la región desde el día de hoy están tomando las medidas que usualmente se toman en este caso por procedimiento. El cerrar los puertos a la navegación en el momento que se considera adecuado en el día de hoy y suspender los requisitos turísticos, particularmente los paseos dentro de las bahías y los puestos peruanales de ayer se han tomado medidas al respecto.